Hola amigos de Provecho del Comercio, soy Lesslie Shaw y estamos aquí en Margarita Bill en Capcana pasándola rico y hoy día nuestro amigo Richard me va a enseñar a preparar tres tragos veraniegos riquísimos para que ustedes también los preparen en casita, así que acompáñenme. 1. Daiquiri de maracuyá Yo soy tu asistente, tienes que decirme porque yo no sé hacer nada de eso. Entonces te voy a agarrar la licuadora, agárrala, agarra la licuadora. Entonces agarramos 3 onzas de maracuyá, agárralo. Ahí. Lo hecha. Entonces agarramos 2 onzas de ron blanco. A ver. Lo hecha. Luego tapa, en la tapa así. Cierra la licuadora y le da a empezar, ahí está. Ay, no me dejes. De tapa. Ya. Entonces, aquí en el barro. A ver. Vamos a ver. Ahí está. Así o más lleno? Hasta arriba? Un poquito más. Ahí. Entonces aquí con la pinza. Le ponemos. Suadernito. Bien. La passion fruit, fresca, fresca, fresca. Uh, qué rico. Esta misma se la deje. A ver. Un poquito, no? Más. Toma nota de los ingredientes para tu daiquiri de maracuyá. Dos. Margarita. Entonces, primeramente agarramos la shaker. Otra shaker. Venimos aquí. Agarramos hielo. Entonces, agarramos la tequila. Dos onzas. Cuánto? Dos onzas. Tanto? Eso ya con uno no más ya? No, dos onzas. Uno ya? Es mejor porque si le echa uno, entonces se va a quedar igualita. Y el plan es que se sienta bien. Dos onzas. Agarramos una de triple C. Una onza. De C. Entonces agarramos el sour mix. Y le echamos. Una onza. Una onza. Y tapamos. Ya. Y le damos el toque. Entonces usted lo mueve. Como es? A ver, enséñame tu. Ahí. Dele, dele, duro. Así, dele como que está así. Agarramos. Ya. Que hacemos? Tiene que encalcharme la copa. Así? Así? Oh, qué rico. Y después. Aquí viene aquí en la sal. La sal. A mí me gusta con bastante sal. Bastante sal. Ya. Ya. Así le ponemos un limoncito. Limoncito. A ver. Sí. Ahí. No sé. La partiendo. A ver. Sí, claro. Oh, qué rico. Qué rico. Puedes probarla. Taring. Puedes buscar de ella. Vamos a demostrar qué tal quedó mi margarita. Toma nota de los ingredientes para tu margarita. 3. Piña colada. En la licuadora. Ya. Le echamos los 6 trozos de piña. Sí. Sí. Entonces, 2 onzas de ron blanco. Muy bueno. 2 onzas de ron blanco. Sí. 2 onzas de ron blanco. Y encendemos. ¿Qué es esto? ¿Facilito? Facilito. Agarramos una decoracioncita. Así. Bien. Y ahí está la piña colada. Natural. Ahí está. La puedo degustar y me dice cómo cae. Toma nota de los ingredientes para tu piña colada. Ahora que ya conoce cómo preparar estos 3 cocteles perfectos para refrescar el verano. ¿Por cuál se anima? Elija y buen provecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!